La toponimia es una disciplina que se encarga de estudiar en profundidad el origen y significado de los nombres que la gente le ha colocado a los lugares. Ejemplo de ello es la misión de la Santa Cruz, que es la que le da a Casanay su origen como pueblo de misiones, así llamada porque el fraile, su fundador, Nicolás de Oló, cargaba colgado a su pecho un pedacito de madera arrancado de la cruz donde crucificaron a Jesús de Nazaret. ¿Por qué se llama Maco? Bueno, porque aquí había un árbol de Maco enorme y frondoso que servía de sombra a todos los moradores de este sector. Se llamaba Maco porque había una gran mata de Maco al final de la casa de donde vive Blanco. Ahí en el Maco el señor Josué Gigante venía para acá y ahí elaboraba tanques enormes para los alambiques, para almacenar bromas para licor. Y luego lo llevaba a Santa Marta. Ahí hizo como más o menos como seis tanques enormes. Era la parte donde él se posaba a hacer esos tanques por lo grande y lo amplio del árbol que daba tanta sombra. Ahí en ese árbol los niños, nosotros los niños jugábamos metras porque yo también pertenecía a ese grupo de los varones. Jugábamos metras, jugábamos trompos, hacíamos trompos de madera nosotros mismos. En tiempo de jugar metras, eso se la pasaba llenos de niños que venían de la plaza, de otras partes y todos nos reuníamos ahí. Bueno, ahí también hacíamos carritos de madera, sea de tabla. Y jugábamos al trombo, también hacíamos los papagallos para lanzarlo al aire. Muy, muy recreativo ese árbol. ¿Quién lo sembró? Bueno, decirte quién lo sembró no sé, pero desde que tenía varios años, 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 más de cien años se creó ese árbol ahí. No sé quién sembró ese árbol. Él florecía, él se colmaba de flores al momento de florecer, pero él no paría. Era macho. ¿Entonces lo tumbaron o se cayó? Se cayó, él se enfermó, no, ese... Se le... Se fue rompiendo por el pie. Se le fue haciendo un hueco. Pero él tenía raíces que lo protegían, raíces enormes que abarcaban toda la calle. Hubo alguien que fumó cigarrillo y tiró la colilla de cigarrillo ahí, o tabaco, no sé, y él fue quemándose porque muchas veces quedaban brositas ahí y se fue quemando. Se fue quemando y luego eso fue, luchamos, todos los habitantes de por aquí le llevamos bastante agua a ese árbol para tratar de apagarlo. Luego, con el tiempo se apagó y continuó el árbol allí donde... Pero hubo un momento, un tiempo que todos estábamos recogidos en la casa, comiendo, reposando y sentimos un estrepitoso ruido enorme. Donde el tercio de aquí, llamado Manuel Rojas, fue el que se dio cuenta cuando el árbol cayó, porque cayó para todo el medio de las calles. Tumbó las cerca de la oficina del agua, que ahí quedaba la oficina del agua, aquí donde prácticamente hasta el esquino de la esquina. Bueno, y rompió la empalizada en la casa de él, pero gracias a Dios no hizo daño a las casas, pues, donde eso se agarró para la parte seca que tenía, las ramas, se cogió para la leña, también lo hicieron, cortaron la madera para hacer las empalizadas, después tuvieron, lo picaron y lo tuvieron que quemar para eliminarlo, y eso era candela que estuvo quemándose por varios días, y lo eliminaron, pero fue quemándolo, pero eso fue un dolor muy grande, ese que se nos acabó, la alegría del sector. La profundidad del estudio del significado de los nombres de los lugares es tan grande que logra establecer un vínculo místico-religioso entre el lugar y sus moradores. Al ser eliminado ese árbol, pasó esa calle llamada Calle de las Margaritas, que comienza en la casa de Petra Galliano, comienza la Margarita que supongo. Sí, pasa frente al liceo. Puyo, por aquí había como doce casas hechas de bajareques, o sea, hechas de barro, de carata, porque por aquí no había casas de concreto. Las casas quedaban dispersas, una en el medio de la calle, por lo menos la casa de aquí de mi mamá quedaba en el medio de la calle. Aquí, aquí en esta casita de aquí, el maco quedaba hacia allá, aquí hacia el centro, ahí donde está el portón, por ahí quedaba el maco, por ahí dentro de esa casa. Y aquí quedaba un corral de tela metálica, donde, que era de mi tía Ascensión Planchar. Ella, todos los días, iba a buscar el ganado, las vacas en el potrero, para allá para el cerro, y cuando ella venía, venían todas las vacas por la vía, por toda la calle, y luego le abría el portón, y allí las metía todas las tardes las vacas, ocupaban ese lugar al frente aquí. Y después, con el tiempo, vinieron haciéndola, ubicando las casas, empezaron a hacer casas de vivienda, y fueron eliminando los ranchos, fueron cuadrando las calles, después que el maco se cayó, bueno, fueron ideando todo eso, y esa fue la vida que se vivió. Pero había más o menos como doce casas de carata, pues. ¿Quién es? Los primeros habitantes eran Georgina Gallardo, Juana Figuera, Aura López, un señor llamado Rojita, Inocente Lemus, Melania Lemus, Rosa Gallardo, ¿Quién más por aquí? Elvira, Elvira Valdivieso. Del antiguo sector del Maco, hoy Perú con Margarita, voy a contarte su historia con todos sus detallitos. Había un árbol muy hermoso de la fruta del mamón, y allí le viene su nombre con anécdotas a montón. Era un árbol centenario que vio mil cosas pasar, y que si él hubiera hablado, no pararía de contar. Se llenaba de muchas flores, pero nunca producía, y decía la gente sabia que era que no paría. Bajo ese árbol crecían los niños de ese sector, cantando alegres canciones bajo la lluvia o el sol. Hacían carritos de madera o montaban papagallos, jugaban metra o boliche antes que cantar el gallo. Pocas familias vivían en este populoso sector, pero querían este árbol con toda su devoción. De ellos se pueden nombrar a la gran pastora Planchard, que con sus ventas de chorizo ponía a todos a cantar. También Yorrina Gallardo, Aura López o Inocente Lemus, todos ellos muy alegres con sus cantos de canela. Allí llegaba Yosué Gigante a elaborar muchos tanques para almacenar licores hasta que el cuerpo lo aguante. Había una chica muy hermosa, famosa y muy familiar. Era la gran Adalgisa con su gracia al caminar. La pusieron la mismaco por su chispa y simpatía, pues siempre estaba dispuesta a bailar con alegría. Cuando cambian el nombre a sector del maco por calle Perú, el amador y el eligio le dijeron con impetu. Ahora no serás mi maco, le dijeron a la risa. Ahora serás mi Perú, todo muerto de la risa. Este árbol tan querido un día enfermó y cayó, y se acabó la alegría de todo este gran sector. De él solo queda el nombre del maco que ya pereció, y el pueblo de Castanay lo añora con devoción. Gracias por recordarme esos momentos, que también los viví. Muchas gracias, muy lindo ese recordar. La sombra de aquel árbol de maco se convirtió en el lugar favorito de encuentro de los moradores de aquellos años. Allí se disfrutaron momentos inolvidables, juegos, celebraciones, diversiones promovidas cada 6 y 21 de enero por un personaje popular muy querido por todos, Domingo Hernández, a quien todos llamaban con cariño, el coronel. Hoy, ese árbol frondoso físicamente no está, pero su recuerdo permanecerá por siempre en el corazón de todos los que tuvieron la dicha de disfrutar su fresura, su sombra y su paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!